buenas tardes mi gente aquí de nuevo poniendo en función el horno de barro que estaba ya va a par de años que no se le daba uso y estamos ahí quemando un poco de leña seca para hacer carbón y después de eso vamos a meter un pernil que tengo marinando hace dos días y vamos a hacerlo a ver cómo nos queda así que hay que quemar toda esa leña primero para luego para luego poderlo meter al carbón no lo metemos ahora porque esto es leña y la leña lo que hace es fuego y humo y se nos quema el pernil así que queremos un pernil bien asadito pero bien hechecito ok así que mira todavía aquí todo es peinado pelú pero ya tú sabes recuerde darle like a mi canal de youtube carlos lugo hernández de todo un poco con don carlos estamos aquí esperando que se nos carbonice toda esa leña para venir a meter nuestro pernil así que dale like puede comentar ahí también el vídeo suscribirse darle a la campanita en fin suscríbase suscríbase y si puede se suscribe si no puede se suscribe y si no quiere se suscribe y si quiere también para que pueda ver todos los inventos que estamos haciendo nuevos y todas las cosas que hacemos como esto mira fuego a las calderas como decimos nosotros aquí en puerto rico vega alta puerto rico metemos ahí le hemos metido mucha leña casi toda es de eucalipto una leña que nos da un carbón firme duro que aguanta bastante no se nos convierte en cenizas rápido así que voy a ir a buscar por allá en aquel jeguerete que tengo por allá voy a ir a buscar un palo que tengo seco allí de eucalipto y por ahí y por ahí voy a ir a buscar un palo que tengo que hacer voy a ir a buscar un palo que tengo que hacer y por ahí voy a ir a buscar un palo que tengo que hacer y duro de la duro 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 Esta es buena madera, una madera prensada, una madera que es prensada, una madera que es dura, el carbón queda firme, el árbol de eucalipto cuando se seca se queda así, brown. Lo vamos a meter aquí en el fuego. Vamos a ir descubrando, que no se nos quede. Si estoy con chancleta, si me paro sin un carbón de estos, voy a ver la gloria. Queremos tener mucha leche. Ahí está. El palo está duro, ¿sabes? Lo ponemos ahí, que se vaya calentando y se vaya haciendo calentón. Después que se haga carbón y se rompa, está teniendo mucho caliente, mucho hielo. Entonces lo cogemos con otro palo desde afuera. Y partimos un poco de carbón para este lado, y otro para este, y en el medio metemos el pernil. Así que todavía nos queda bastante leña. Con este palo. Lo que hacemos es que lo voy a poner aquí encima, para que vaya corriendo el caliente del horno. Y que lo vaya secando más. Está hecho el humo, está bien fuerte. Ya tenemos buen carbón. Ahora tenemos que dejar que el carbón deje de botar humo. Había... Había una poca de leña que estaba... Húmeda. Y hasta que esa humedad no la bote, no deja de humirla. Si metemos el pernil ahora, se nos ahuma y sabe a eso mismo humo. Y no es lo que queremos. Queremos que quede bien... Bien cocido. El carbón. Queremos que el carbón quede bien cocido. Estas chiquitas que se cayera. Prendiguita, ¿verdad? Vamos a poner todo. Así que el calentón está fuera de lima. Entonces vamos a buscar... Por qué taparlo aquí. Para que no se nos escape de tanto calor. Para que no se nos cocinemos. ¿Ves? Este tubo que está acá arriba, el tubo que llega abajo, que es la chimenea. Los ladrillos que yo hice, que son de tierra. Hice un molde, y con el molde, agua y fango. No tienen cemento, ni tienen nada. Es agua y fango. Se moldearon, se hicieron los ladrillos, y se fue montando poco a poco. Después los pañeteé con arena, arena de la quebrada, y cemento. No están bien... No están bien deteriorados. Tierra. Pura tierra. No tienen... No tienen cemento. El cemento se usó para pegarlos aquí. Con arena de fango. Todo eso hizo el ladrillo de fango. Y ya está. Todavía le queda. Vamos a esperar que la leña se nos cortile un poquito más. Ahí. Vamos a ir abriendo. La leña también. Coja aire. Coja aire. Coja aire. Ahí tiene un buen carbón. Ahí le metimos más leña. y ahora el viento lo que hace es que incendia toda esa leña que está cruda y empieza a botar todo ese humo y la humedad que tenía hasta que se seque y luego que se seque esparcimos el carbón para para ambos lados y entonces podemos meter el pernil después voy a sacar posiblemente un videito cuando metamos el pernil o foto así que esté pendiente a nuestro vídeo próximo suscríbete a mi canal carlos lugo carlos de lugo hernández de todo un poco con don carlos para que siga viendo nuestro invento así que hoy es día de la puertorriqueñidad día de descubrimiento de puerto rico 19 de noviembre del 2020 así que seguimos dios los bendiga chaito